Un total de 20 vecinas de este puerto participan desde ayer en el taller de fabricación de piñatas impartido por el Instituto Municipal de la Mujer. El curso que durará tres meses estará enfocado principalmente en nuevas técnicas para la elaboración de piñatas, especialmente con temática navideña, con el propósito de que lo que aprendan pueda arredituarles futuros ingresos a fines de año. En el evento estuvo presente la titular del Instituto de la Mujer, María Mercedes Arjona Eguam, quien agradeció el interés de las nuevas alumnas. La funcionaria estuvo acompañada del coordinador de talleres, el maestro Jesús Alberto Colorado Cobos. Arjona Eguam también adelantó que en breve el instituto que encabeza impartirá cursos sobre el manejo de redes sociales enfocado a negocios y otro curso sobre computación. Arjona Eguam. Arjona Eguam.